París, la hija del fallecido cantante Michael, ha ingresado a un lugar de tratamiento para buscar ayuda para así poder mejorar su salud emocional, informó People. La nota de la revista publicada en su versión en línea explica que una fuente cercana a la hija del rey del pop dijo que la modelo quiere tomarse un tiempo para ella, luego de un año ocupado de compromisos de trabajo que la llevaron por todo el mundo. París decidió que ella necesita tomar algún tiempo libre para reiniciar, reboot, realinearse y priorizar su salud física y emocional, dijo la fuente cercana a la joven de 20 años. Además, la persona dijo a People que París ingresó al centro de tratamiento o rehabilitación para que la ayudarse con su plan de bienestar. Incluso, la fuente dijo que la hija del fallecido cantante desea salir del centro renovada, revitalizada y lista para comenzar los nuevos proyectos que le esperan, agregó la fuente de People. People indica que esta no es la primera vez que la hija del famoso cantante se interna en un centro de rehabilitación Edit Post. ¡Suscríbete al canal!